Hola a todos, hoy vamos a resolver un problema de optimización ayudándonos de la calculadora gráfica de Casio FxCG50 Mirad, el problema dice lo siguiente Se quiere construir un depósito que esté abierto y que tenga forma de prisma recto con una base cuadrada Tiene que ser lo más económico posible Y se sabe que para el área lateral cuesta 100 euros el metro cuadrado y que para la parte de la base cuesta 200 euros el metro cuadrado Nos preguntan que qué dimensiones debe tener el depósito es decir, cuál va a ser la arista de la base cuál va a ser la altura si queremos que tenga 1000 metros cúbicos de capacidad y cuánto nos va a costar construirlo Bueno, entonces mirad, vamos a comenzar Aquí tenemos el prisma recto con base cuadrada desplegado Vamos a llamar x a la arista de la base y h a la altura del prisma Como el depósito tiene que ser lo más económico posible lo primero de todo será escribir la función coste En segundo lugar, calcularemos los extremos relativos y por último, comprobaremos dónde tiene un mínimo Venga, vamos a ello La función coste va a ser igual a 100 por el área lateral más 200 por el área de la base Esto va a ser igual a 100 por 4xh Fijaros que este 4xh cada área del rectángulo que forma el lateral tiene área xh y como hay 4, de ahí viene eso más 200x cuadrado que es el área de la base Ya tenemos la función coste en función de x y de h Vamos a utilizar el otro dato que nos da este de 1000 metros cúbicos para ponerlo todo en función de x Tenemos que el volumen ya sabéis que de un prisma es el área de la base por la altura del prisma Por lo tanto, 1000 va a ser igual a x al cuadrado por h y despejando h nos queda 1000 dividido entre x al cuadrado Si nos vamos con esta h a la función coste y sustituimos nos quedará todo esto de aquí Si arreglamos un poquito simplificando y ordenamos los términos c de x va a ser igual a 200x cuadrado más 400.000 dividido entre x Como os he dicho antes Ahora sí que ya tenemos la función vamos a calcular los extremos relativos ayudándonos de la calculadora Por lo tanto, tendremos que resolver la ecuación c' de x igual a 0 Vamos a ello Vamos a utilizar el menú número 1 Para resolver la ecuación pulsamos opciones f4 en cálculo solve n f5 y ahora como es de una derivada pulsamos f2 Aquí tenemos 200x elevado al cuadrado más ponemos la raya de fracción y aquí son 5 ceros 400.000 dividido entre x y lo vamos a evaluar ahí está en x No hace falta que ponga igual a 0 porque la calculadora ya va a reconocer que esta ecuación está igualada a 0 ¿Vale? Cierro el paréntesis y pulsamos x pulsamos exit y ahí tenemos que x es igual a 10 Ahora la pregunta que nos hacemos es si esto es un mínimo por lo tanto tenemos que calcular la segunda derivada en 10 y comprobar que es mayor que 0 Lo primero de todo voy a copiar la función para no tener que escribirla así que coloco aquí el cursor pulso shift y clip en el 8 Me voy a desplazar un poquito para copiar la función ahí la tenemos y pulsamos f1 copiar Ya nos vamos hacia abajo y ahora vamos a escribir la segunda derivada opciones de cálculo en f4 f3 que está la segunda derivada y pegamos la función shift y 9 donde pone aquí paste y vamos a evaluarla en el 10 Bueno ya veis que sale 1200 que es mayor que 0 por lo tanto en x igual a 10 hay un mínimo Si la arista de la base vale 10 metros tenemos que h es igual a 1000 dividido entre x al cuadrado que va a ser igual a 1000 dividido entre 100 que va a ser igual a 10 metros por lo tanto esas son las dimensiones de nuestro depósito 10 metros la arista de la base y 10 metros la altura del prisma Bueno ¿Qué nos falta? Nos falta calcular lo que nos va a costar vamos a guardar 10 en la variable x y ahora escribimos de nuevo la función con shift y la pegamos otra vez pulsamos exe para evaluarla en 10 y nos sale 60.000 así que c de 10 va a ser igual perdón a 60.000 euros ese es el precio que nos costará construirlo Bueno pues con esto hemos terminado el problema espero que os haya gustado ya veis que la calculadora nos simplifica muchos cálculos y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!